Música Profundas, muy interesantes Ahora acabaremos esta jornada Justamente sobre el gran ausente en el debate sobre la prostitución El hombre, los hombres Y por suerte tenemos aliados Tenemos hombres que no consumen Que se declaran abolicionistas Esta mañana había muchos hombres justamente presentes a la sala Y ahora tenemos el Enri que es de la asociación Como se dice, hombres por la abolición de la prostitución Y espero que estas reflexiones No solamente se quedan entre mujeres Pero que los hombres también puedan empezar a ayudarnos A renunciar a sus privilegios que tienen ahora Y porque no solamente ellos tienen derecho a ser libres Nosotras también Bueno, entonces, Enrique Pues muchas gracias Alguna observación inicial, efectivamente Empezó la jornada hablando Jesús, un hombre Y la cierro yo, otro hombre Y eso no es el tema de Yo estoy acostumbrándome a trabajar con compañeras De movimientos feministas Y una de las cosas que más Perder a un grupo, a un colectivo de hombres Por la abolición de la prostitución, efectivamente Pero aparte de eso, también de hombres por la igualdad Y una de las cuestiones que más nos planteamos desde los inicios Era también sustituir la palabra de las mujeres A la hora de hablar de la igualdad Porque se puso bastante de moda En un momento dado, hace un par de años, tres Que nos llevaban muchísimo a los hombres por la igualdad Para hablar de igualdad Y era uno de los elementos que a veces nos encontrábamos controvertidos Porque a veces estábamos muchos Los hombres en las mesas y poco abajo De hecho, si os fijáis En proporción Aquí hay, no llegamos a 20 hombres Frente a casi 100 mujeres que habéis estado Lo cual es significativo Yo creo que uno de los elementos centrales de la igualdad Es que no podremos nunca conseguir la igualdad Si los hombres no nos involucramos Justamente en esa lucha No para ayudar Que decías, a ver si hay hombres que nos ayudan No, 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 no se trata de ayudar Sino de responsabilizarnos De nuestras propias acciones Y de por qué A veces yo creo que uno de los temas Es aprender a solucionar nuestros problemas sexuales Y nuestros problemas relacionales Sin necesidad de servidoras sexuales y domésticas Como a veces reivindicamos Lo que iba a decir Está escrito Si tenéis esto de las jornadas Del programa de las jornadas Ahí veréis que hay 20 razones Para argumentar La abolición Y por lo tanto, más o menos Está ahí un poco sintetizado Lo que iba a plantear Y lo voy a Reconducir de otra forma Lo que quería decir Y es a propósito De lo que se ha venido diciendo Que me ha sugerido A lo largo de la jornada de hoy Muchas preguntas Más que respuestas Muchas preguntas La primera es Podéis levantar la mano A mí se me nota muchas veces El defecto de que soy profe Y a veces hago esto De empezar por el final Podéis levantar la mano Quienes De aquí en esta sala No sois abolicionistas Este es un problema Porque parece como Si alguien tradicionalmente Alguna vez recuerda Cuando fue a misa De pequeño de pequeña El cura siempre echaba la bronca A la gente Que estaba allí en misa De la gente que no iba Y la gente decía Bueno Pero échosela a ellos Que no vienen Eso es lo que pasa ¿Cómo conseguimos Que este mensaje Que todos y todas Estamos aquí convencidos Y convencidas Llegue fuera de aquí? Y eso es lo que me preocupa Es verdad que estamos utilizando El hashtag Este de Barcelona Libre de Trata Que ahora Compañeras me han dicho Que bueno Tiene su más y sus menos Porque no se sabe Si quiere decir Barcelona libre de Trata O Barcelona Libre Trata Y que puede tener También sus connotaciones Esto es lo que pasa Cuando tratamos De sintetizar las ideas En 130 caracteres Por eso Twitter Va a desaparecer Entre otras razones Intentamos Que llegue fuera Pero el problema es ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque La agenda neoliberal Se ha instalado En la agenda De Barcelona en común Porque El gobierno de Abacolau Ha planteado Que la regulación De la prostitución Es la línea Más adecuada Para abordar La prostitución Y yo lo que me pregunto Es ¿Cómo podemos hacer Pedagogía Para convencer A compañeros y compañeras Que son compañeros y compañeras Nuestras y nuestros Que andan con nosotros Y con nosotras Y muchas otras cosas Con el tema De la prostitución Que la única posibilidad Que tenemos Efectivamente Lo hemos dicho aquí Muchas veces Lo hemos dicho Muchas de las que Habéis estado de ponentes Incluso Jesús también Lo dijo al principio Y yo creo que Todos y todas Estamos convencidos Que tenemos No solo el derecho Sino el deber De imaginar Un mundo sin prostitución Igual que lo hemos imaginado Sin apartheid Sin ablación Sin malnutrición Sin explotación infantil Claro que sí Pero ¿Cómo les convencemos? De que eso es posible? ¿Y cómo les convencemos Pedagógicamente? Porque casi todos los argumentos Casi siempre los centramos En lo negativo Que es regular la prostitución Y es verdad Yo he ido a compañeras Argumentando las consecuencias De regular la prostitución Que significa No es El modelo proyeccionista No es el modelo abolicionista Sino que es Convertirla en una profesión Como otra cualquiera Lo que ahora se denomina Un nicho laboral Significa que un nicho laboral Es una profesión de futuro Y que por lo tanto Efectivamente Muchas de nuestras hijas De nuestras nietas Pueden optar Por esa profesión Y eso significa Que hay que Por lo tanto No sé si sería Una carrera de grado Sería Una formación profesional Que tipo de exámenes habría Y que por lo tanto Cualquiera de nosotros Los hombres Podríamos comprar Si tenemos dinero para ello A cualquiera De nuestras hijas O de nuestras nietas Y comprar sus cuerpos Estas son las consecuencias Reales Concretas De cuando se plantea Regular Como una profesión Más No es aquello de que Hablamos en abstracto Y hablamos teóricamente Porque Cuando yo planteo esto Hay veces Que me dicen Pero que bruto eres Quique hombre Decidme Por qué razón No Por qué razón Esa no sería Una consecuencia Es decir Si tu nieta Opta Por esa profesión Como si tu nieta Opta por ser abogada Lógicamente No pero es que A ver a ver No no Si no hablamos de moralidad Hablamos de mercado Y este es el problema El problema es de la agenda Neoliberal Todo se puede comprar Y todo se puede vender Claro Eva decía aquí El deseo se convierte En derecho Ojo El deseo Se convierte en derecho Si tenemos dinero Para Ponerlo encima de la mesa No todos los deseos No todos los deseos Solo los deseos De aquellos Que tienen el suficiente dinero Para pagarlo por ellos Y yo que me dedico a la educación Me preocupa profundamente Lo ha insinuado ya Aquí Varias de las ponentes Y yo creo que Yo creo que está Y yo creo que está el imaginario Nuestro De todas nosotras Y nosotros ¿Cómo voy a educar yo en clase Para la igualdad? ¿Cómo nos pueden pedir En la escuela Que eduquemos para la igualdad? En una sociedad Donde las niñas De 5 o 6 años Van a aprender Lógicamente Que un nicho laboral suyo Posible en el futuro Es ser puta Y los niños Sus compañeros de pupitre Van a aprender Lógicamente Viendo El barrio rojo De Holanda Viendo Lo que ya están viendo ahora Y lo Ya se ha planteado El tema de la pornografía ¿Cómo hemos sido socializados? Todos los chicos Que si tienen dinero Podrán comprar A su compañera De pupitre A ver Alguien está jugando Con las cartas marcadas ¿Cómo es esto De que vamos a educar En la igualdad? ¿De qué? ¿Pero qué igualdad? A la escuela Nos pedís que eduquemos En la igualdad ¿Y esto Se va a regular Como una profesión? A mí me preocupa Profundamente Porque también Lo dijo Antes La compañera Citando Al Che A mí me parece Y me jode Que efectivamente Luchar por lo evidente Pero el problema Es que es evidente Para mí Pero no parece Que sea evidente Sobre todo Para gente Que camina Con nosotros Y nosotras Y mayoritariamente Son gente Joven Porque si nos miramos Excepto Algunas sonrosas Excepciones Que no quiero señalar La mayor parte De la gente Que estamos aquí Ya somos Tayuditos Y tayuditas Es verdad Que veo A un chico Muy jovencito Ahí Y que yo decía Pero Pero ojo Es el gran problema Que el movimiento LGTBI Que tiene una posición Muy clara En esta línea Son gente Muy joven Que la gente Dentro incluso De los partidos La gente más joven Tiene una posición En este sentido Es verdad Que podemos argumentar Que se han socializado En un modelo neoliberal Es verdad Que podemos Argumentar Que se han socializado En una sociedad De los deseos En una sociedad Del espectáculo En un modelo líquido Lo que queramos Pero lo cierto Es que lo tenemos ¿Cómo conseguimos Revertir este imaginario Colectivo? A mí Es lo que me preocupa Profundamente Por eso digo Que tenía más preguntas Que respuestas Porque inmediatamente Que empezamos a debatir esto Nos hablan del estigma Parece que Estigmatizamos De hecho Cristina Garay Zaval Muchas veces Lo reprocha Y Bueno Cristina El colectivo de Taira Dolors Mucha gente Con la que discutimos Y nos habla De que victimizamos No escuchamos A las mujeres prostituidas Las ninguneamos Etcétera Bueno Yo lo primero Que tengo que decir Es que yo Creo que No estigmatizo A nadie Es decir Yo estoy A favor Del sexo libre De como se ha dicho aquí De la promiscuidad Del disfrute De nuestro cuerpo De forma libre Y consentida Sin miedo Utilizando todas Nuestras extremidades Todos nuestros orificios De la forma que queramos Y de la forma Más gratificante Y más imaginativa posible Que sí Pues por supuesto Siempre Que sea En igualdad El problema Es cuando se mete El dinero por el medio Por eso Cuando esta relación Se convierte en negocio Cuando entra la economía Y se convierte En ese modelo neoliberal Es lo que me preocupa Como entra Y además Como nos lo argumentan Porque Imaginaros cuando dice Alguien ha decidido Libremente Prostituirse Están gritando Desaforadamente En ese teléfono No, era una llamada De teléfono ¿Qué diríamos Si reivindicamos La ablación Del clítoris libre? ¿Qué diríamos Si reivindicamos La esclavitud libre? Y recordarlo No estoy diciendo Simplemente Ejemplos metafóricos No sé si recordáis La película La gente más mayor Seguro que sí La gente más joven Igual no tanto Lo que el viento se llevó Allí estaba la mami La mami negra De Escarlata O'Hara De la protagonista Gritando y reivindicando Que ella quería ser esclava Que libremente elegía ser esclava No podemos olvidar Que lo personal es político No se trata De las decisiones Individuales Lo que puede Crear Una forma De interpretar El mundo Y la sociedad Y quienes eligen El tráfico de órganos Libremente Y la venta de armas Libremente Y la tortura Libremente Yo quiero ser Torturado Libremente Es que hemos convenido Una serie de mínimos Y le hemos llamado Derechos humanos Que aunque tú personalmente Puedas elegir lo que quieras Es que los seres humanos Hemos dicho Que estos son Derechos inalienables Y lo hemos establecido así En la carta De los derechos humanos Es verdad Que están cuestionados Desde el feminismo Están cuestionados Desde los países del sur Desde el movimiento africano Efectivamente Poscolonial Etcétera Que se puede mejorar Pero al menos Esos mínimos Al menos Esos mínimos Por lo tanto Yo Digo Estos son Algunos elementos Que a mí Me han Surgido A raíz de una reflexión Pero yo lo que quería Hablar hoy aquí Es mínimamente Aunque se ha tocado Del papel De los hombres Y es lo que me quería centrar Mirad Cuando hablamos De prostitución Yo creo que la primera Diferencia importante Es que no estamos Hablando de sexo No se habla de sexo En todo caso De la concepción masculina Esa concepción masculina Violenta Profundamente De ese modelo De masculinidad tradicional De la cual Muchos hombres Han empezado a cuestionar Ese modelo De masculinidad tradicional Competitiva Pero ojo Que proviene En esa socialización Y si queréis Pon ejemplos concretos No solo En este tema Sino en todos los temas Que estamos viviendo Ese modelo de competitividad Del fútbol De las olimpiadas Ese modelo de competitividad De la lotería Etcétera De esos polvos Vienen estos lodos No nos olvidemos Ese modelo de competitividad De dominación De que tú No puedes reuir Ninguna pelea De que tú Tienes que ser el más macho Eso Que luego Se traduce En la forma De relación Con otros seres humanos Y lo habéis dicho Porque Uno de los elementos básicos Es que Claro No podemos seguir discutiendo Y este es el primer tema Que habría que debatir Con Pongo el ejemplo Ada Colau En concreto Que habría que debatir Con nuestros compañeros Y compañeras Porque además Ada Colau Se la invitó a venir A esta jornada Y entiendo que además Lo habéis dicho Muy claramente Y yo Lo reafirmo Se ponga Patas para arriba Patas para abajo Le demos la definición Que queramos Para arriba eso La prostitución Lo decía Sonia Sánchez Es una violación Reiterada ¿Qué significa eso? Lo calculé 30 varones diarios Por 365 días Porque aquí no hay descansos 10.950 violaciones al año Por una media Desde los 17 hasta los 37 años De 20 años Son 219.000 violaciones Por las que pasa Una mujer Desde que es niña Porque los 18 años Menos un día Es pederastia Y los 18 años y un día Ya es Prostitución consentida Es libertad de elección Habría muchas preguntas Bien, por lo tanto Efectivamente Yo estoy totalmente de acuerdo En que hay trata Porque hay prostitución Lo mismo que Había tráfico de esclavos Y de esclavas Porque efectivamente Había esclavitud Quiero decir Que ese es El elemento básico Que yo creo Que sería Innegociable Para nadie A la hora de argumentarlo Y la actitud Que yo creo Que sería democrática Ante la esclavitud Se basa En el rechazo A ese estatuto Degradante Para la dignidad Humana No en la percepción Que cada esclavo Pudiera tener La mami Amparo 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 Va al cárcel Que a mi me parece Fundamental Por lo tanto A mi me parece Que hemos de cambiar El enfoque Para argumentar Sobre todo Con nuestras compañeras Y compañeros Pro prostitución Y yo quiero decir Pro prostitución Claramente Porque efectivamente Me queda un minuto Y voy a acabar con esto ¿Por qué los hombres Acuden a la prostitución? Yo me preguntaba Sobre esto ¿Realmente buscan Placer sexual Con personas Que no les desean En absoluto? ¿Cómo es posible Que la prostitución Vaya en aumento En una sociedad Que se supone Que no hay tanta Represión sexual Como había Hace 40 años Donde uno De cada tres hombres Consume prostitución El 39% Es decir De aquí Al menos Seis hombres Consumimos prostitución De los 19 Varones que estamos aquí Al menos seis Y claro Cuando yo digo esto Sobre todo Trabajando con gente joven Siempre sonríen Y se hace como El chistecillo Y el problema Es que el humor Asienta Los prejuicios De los estereotipos Y el modelo Porque si yo dijera Que de aquí Seis hombres Somos maltratadores Cuando ya se ha conseguido Que en el imaginario Colectivo El maltratador No sea asumido Como algo válido Ya no nos sonreímos Tanto Por lo tanto Fijaros La mayoría De los estudios E investigaciones En profundidad Sobre el tema Llegan a tres Conclusiones claras Y es con esto Con lo que quiero Acabar Primera conclusión Un número creciente De hombres Busca a las prostitutas Más Y lo dijo antes Eloína Muy bien Para dominar Que para gozar sexualmente En las relaciones Sociales Y personales Y este es el problema Experimentan Una pérdida De poder Y de masculinidad Tradicional De esa masculinidad Que hemos llamado Tan agresiva Y tan violenta Y de hecho No consiguen Crear relaciones De reciprocidad Y de respeto Con las mujeres Con las que se relaciona Son estos hombres Los que buscan Compañía De las La compañía De las prostitutas Porque lo que buscan En realidad Es una experiencia De dominio Y de control total Sobre todo Las mujeres Si es rechazado Por una de sus iguales Puede acceder Al cuerpo de otra Si tiene dinero Para pagarlo Y lo reconocía Lo digo porque Es así Una cita Que ponemos mucho Porque fue una de las Investigaciones de prostitución Y lo decía Un prostituidor Claramente Yo es que llego Pongo el dinero Cierra la mesa Y de rodillas Me la mama No tengo que andar Seduciéndola Ni contemplándola Ni que sus necesidades Además Que estas vienen ahora Como queriendo avasallar Que no, que no Yo tengo dinero Para que de rodillas Me la mama Parece como si los hombres Al menos No llegamos Al 50% De la humanidad Pero estamos A punto Tuviéramos un problema Serio con nuestra sexualidad No somos capaces De establecer Una relación de igualdad Con las mujeres Ese otro 50% Del género humano Y creemos Que tienen que estar A nuestro servicio Como si cada vez Que las mujeres Conseguís Mayores cotas De igualdad Y de derechos Estos hombres Que acudimos O que acuden A la prostitución No fuéramos capaces De encajar Una relación De equidad Y recurrieran Con mayor frecuencia A relaciones comerciales Por las que Pagándose Consigue ser El centro de atención En exclusiva Es decir Es como si regresáramos A la etapa infantil Esa freudiana De egocentrismo intenso Y una relación Que no conlleva Necesariamente Ninguna carga De responsabilidad De cuidado De atención De compromiso De respeto De equivalencia Porque No nos engañemos Tengámoslo claro Los hombres Que acuden A la prostitución No buscan Ni les importa Si la prostituta Consiente o no En la relación Les da exactamente Igual Si algunas Dicen que la han elegido O si no Una segunda conclusión Y acabo Es que en España Es uno de los países Donde el consumo De prostitución Está menos Desprestigiado Este es uno De los problemas Fundamentales Del sur de Europa Las encuestas Indican Que ese 39% De españoles Que acude De forma habitual A la prostitución No se le reprocha Socialmente Ni se le recrimina Legalmente De hecho Parece Que hay un consentimiento Social Ya no tácito Sino explícito En mantener estrategias Y formas constantes Que alivian La responsabilidad De aquellos que inician Sostienen Y refuerzan Esta práctica Y tercera Y última conclusión Es que ese Consentimiento social Y esto se refiere Sobre todo A la parte educativa Que es a mí Lo que me afecta Es que influye En ese proceso De socialización De chicos Y de chicas Generando Unas expectativas De socialización Que como decía Al principio Aprenden Que la prostitución Podría ser Un posible Nicho laboral Para ellos Y los niños Que pueden Ser compradas Por lo tanto Yo sí que creo En este Lo que diría Ernesto Sábato Que estamos A tiempo de revertir Esta masacre Que esta convicción Debe poseernos Hasta el compromiso Porque una sociedad Puede poner fin A la prostitución Si se lo propone Si se puede Muchas gracias Bueno Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.